¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul de la Aguila y les traigo un nuevo video. Compraron listo en el título, hoy les traigo el segundo especial de Halloween y sí, ¿con quién más? Si no va a ser con estas dos... ¡Dejá de hacer ruido! Con estas dos preciosuras que ya las conocemos en el canal Alidi, bueno, nada, no las conocemos todos. Así que de un lado tenemos a Bauti Come here Y de otro tenemos a... Si rompiste unos dedos A Catarina ¡Aplausos! Lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy va a ser una recreación de un personaje que a muchos niños les da miedo, no entiendo por qué, a mí es mi película favorita ¿Y a quién vamos a estar recreando hoy? A la mala de Coraline La mala de Coraline, para los que no saben es la segunda mamá de Coraline Entonces, da los botones ¿Vamos a seguir un tutorial? Sí, como para tener una guía ¿Va a salir aquí el tutorial? No, no, sí, sí No, pero no, tenemos que hacer como una guía como para salir bien Y la idea es esa, que no sea como guía Bueno, está bien, tenés razón Vamos a poner una foto Y ponés la foto y ahí... Y la vamos a empezar a hacer Ah, chula, los pinceles Y el agua Los pinceles Así que... Bueno, acá... No lo sé Esto es lo que comprábamos cuando jugaba a la selección Y nos hacíamos las banderitas Eran estos cositos Y para blanco, como no tenía, tipo, pomadita Compré así, tipo, pinta labios Pero también va para piel, va para todo Así que bueno ¿Están listos? No Sí Bueno Comen ¡Servo! Chau, de buena Ah, no pinta un choto esto Sí, es plástico Pero no pega Tiene que quedar así como... Va, porque yo hay que lo mojar No le voy a poner la boca Pero le vamos a poner un poquito de agüita Porque mi cabrón es el tipo... Yo no lo voy a... Ay, ¿no? No ¿No está pegando? Dos mil años más tarde Ah, no pega un choto Bueno, gente Se cancela lo de la ceja Porque compró una pescilla Demasiado berreta En barra Tipo marca Esco Que no conoce nadie A mí lo que más a uno le quedó Fue a Bauti Fue como a un Grinch Entonces ahora hay que taparnos las cejitas Porque tiene que quedar todo en el mismo color Entonces vamos a ponernos base Bueno, ahora sí Vamos a arrancar Nos tapamos el miedo de las cejas No, estoy muy bien Ponele Abusun después de ahora Después nos abusunan nuestras caras Que los posen, los posen Pero bueno, vamos a arrancar Con la foto de referencia Me empiezan a hacer las marcaciones ¿Listo? Es un barca ¿Listos? iran Si Sin La red Yo Figasi Yo Esa Esa Más Lo 하는 Esa Doctor Lo tenso Lo tenso Lo tenso Lo tenso Lo tenso B rápido Parece que tenemos la gana por los dientes hace 5 años No lavamos los dientes, chicos Lo que pasa es el contraste entre el blanco con los dientes Pero bueno, somos manquilladores artísticos Nadie hace así ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Estoy tan rima! Bueno, ya terminamos de hacerlos Y aquí vamos con el resultado final ¡Chachán, chachán! Hacen un zoom después ¡Colorime! Yo puse el cuello, yo no ¡Colorime! ¡Soy libre, soy! Resultado final Vale, en los comentarios ustedes tienen que dejar a ver quién lo hizo mejor de los 3 ¿Qué es? ¡Posen! Bueno, más vos decís Creo que mejor maquillaje, el que da más miedo, que da así, que da más susto, es Catalina Parece que es el que me abro la boca así Catalina está... Catalina hizo una versión libre de maquillaje y me parece que está re espeluznante Y el mejor maquillaje lo saca Bautita, que no sabe nada de maquillaje ¡Chachán, chachán! ¡Buenísimo! Ganan todo, ganan todo Envidia, envidia Yo quiero ir al bar Bueno, ya terminamos de sacarnos todo Recomendación, no lo hagan en sus casas ¡Ah! Así que vamos a repetir los mismos pasos que antes, ¿no? ¿Vamos a sacar las cejas? Sí, no, porque no se van a ver, porque en este caso tenemos que hacerlo bien grande, ya que es el ojo grande de él Pero bueno, vamos a repetir lo mismo, base blanca y después todo lo negro, ¿ok? Parecen de los 3 chiflados, de los runguitos, todos igual, Gata ¿Por qué esa maldad? Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país, que se llama... Esta vez, chicos, lo vamos a decir sin foto, para que sea más difícil Claro, lo que se acuerde cada uno, igual vamos a dejar acá la foto, como que ustedes vean, si no lo van a conocer al personaje Pero hago por lo que cada uno se acuerde Esto es Halloween, esto es Halloween, tritos mil de locura Fue bastante bien, ¿no es el ojo del culo, che? Bueno, esto es como un panda, Gata es un panda Es el de los que, ella sí está como el de Kiss Bueno, ¿están listos? Ah, Katarina, su joda No, no quiero mostrar Dale No Gata hizo una versión libre, otra vez Na, 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 na Esto es versión libre Miren Me quedaron re bien Qué lugar, qué emoción Todos cantemos esta canción Bueno, gente, hasta acá y dos de hoy, por eso ya os gustó mucho Me abandonaron Vení a aparecer Gata No What ¿Bauty? ¿Pau? ¿Vení? Bueno Mientras que vengan los videos llegando Síganme mis redes sociales que van a aparecer por acá por la pantalla Y abajo en la cajita de descripción también Las redes sociales Bauty también van a aparecer Así que siganlo Suscríbanse al canal Compártanlo, comentenlo Opinen a ver quién lo hizo mejor esta vez Nada, gente, les mandamos un beso gigante Espero que anden muy, muy, muy bien Los queremos un montonazo Y nos vemos en el próximo... Vídeo Guajajajaja Vídeo 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 Vídeo